Música Hermanos Fuertas, hace tiempo que no siento a Jesús como el Salvador. ¿Qué debo hacer? La Biblia dice que por fe andamos, no por vista, y todo lo que no es de fe es pecado. Tú debes creer a la palabra del Señor. Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Música Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que la hacer, ninguna religión...